grabando, ahora sí, oficialmente está grabándose, perfecto, vamos a ver entonces, dice, pronto buenos días, dice Jason, si les dejo entrar, ah no sé, si ya les dejo entrar ya, ahora sí, vamos abriendo la pantalla y tenemos ahí compartiendo la pantalla de Drive donde están los trabajos actuales que ustedes me enviaron ustedes reconocen lo que están viendo en pantalla, ¿verdad? Sí, profesor, sí, muy bien, vamos viendo de un en uno todos los trabajos, ok, entonces tenemos aquí a la abuelita de Alex Lascano, perdónenme la simplicidad, profesor, no soy muy buena vamos a ir, vamos a ir cachando la intención de cada persona y yo lo que voy a hacer es un ejemplo nuevo a través de mi aplicación y tratando de dar algunos consejos prácticos para la elaboración de estos gráficos, así que vamos viendo con Belén, Belén Coloma tenemos aquí una caperucita roja, un poquito como que, no sé, como que es asesina o si no, explícame tal vez de qué se trata Sí, profe, sí quería hacerle una villana, así que, sí, no sé, sí, ajá Correcto, muy bien Sí Tenemos también a Jason Pico, también tenemos una caperucita tipo League of Legends algo así como más guerrera, ¿no? tal vez así que, vamos viendo, ajá tenemos a Esteban Rodríguez y también tenemos otra caperucita roja que es como robot, ok vamos a Juan Cabrera vamos a otro tipo de caperucita roja ahí también tengo algunas observaciones que voy a tener que también aconsejar igual Dominic Costa, ok con mis manos viendo Esteban Gozada, así como muñequita ok ahí mi consejo Esteban sí sería bueno que te consigas un un cuaderno, un sketchbook más que sea de algunas hojas pero de papel copia, por lo menos este, para que tengas un poquito más de tamaño entonces, no sé si es que alguna vez en el colegio has hecho tal vez libros, papel copia tal vez no sé si puedes tal vez reciclar alguno de ellos es mi recomendación este Josué Méndez aquí también tengo algunas recomendaciones que me gustaría hacer este es de Pablo Polo no, perdón Josué Polo ok es una caperucita roja asesina también es otro 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 tipo de modelo este es de Lobo Feroz de Azul Peña igual tengo algunos consejos importantes que quisiera hacer este es de Kevin Martínez el Lobo Lobo Feroz ok este personaje de Mateo Serrano que me parece interesante el concepto pero ahora el desarrollo también pueda aconsejar si pueda este Mateo Troya ok se ve Milena Aguirre me recuerdo mucho un estilo un estilo este de industria ok o sea el rostro me parece muy familiar en cuanto al diseño de personajes que se utiliza mucho para películas y demás y pues tenemos un último que es de Sarah Serrano aquí en cambio lo que estaría contando son unas piernas pero el concepto también está interesante muy bien entonces vamos primerito con ok ok este está chévere Ok. A ver, voy a empezar con este de Belén Colón. Será aleatorio. O, ¿saben qué? Díganme un número, ¿ya? El primer número que me... ¿Qué es? Tres. Ya, otro número. Ocho. Ok. Tres más ocho, trece. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Bien. Profe. Sí. Perdón que le interrumpa, pero, ¿a dónde subo? O sea, ¿a qué carpeta subo? Porque no me aparece. Profe, como la plataforma está deshabilitada, algunos no encontraron el enlace. Que me manden al grupo de WhatsApp los correos y les agrego a la carpeta. Ahorita mismo te agrego al WhatsApp, de una vez, para que puedan subir. Vamos a ver. Veamos. Esta vez, ok. Bueno, ya, la siguiente persona. Vale, no, vean. Ya, no te olvides, por favor, que con tu manera institucional es el que se debe de utilizar, ¿ya? Ah, y una vez también explico que la nota aquí va a estar dividida en dos partes, ¿sí? Así que la primera parte sería la realización del primer boceto, o sea, el primer protótipo. Y segundo, que va a ser en base a la corrección, ¿ya? Después de, luego de haber visto esta primera clase. Josué Méndez, entonces ahí te mando el link para que les pases a sus compañeritos, está por WhatsApp. Por aquí en el chat también te voy a compartir. Ahí está la carpeta del Drive donde se tiene que subir este archivo, ¿no? Ok, entonces, bueno, voy a utilizar alineador, ¿ya? Voy a utilizarle por una buena razón. Es un concepto interesante y me va a servir justamente para enseñar unas técnicas de, unas técnicas de elaboración. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, vamos a mandar al programa. Ahí está. Entonces, esta es la primera vez que vamos a ver el diseño de personaje. Correcto. Ok, tenemos entonces aquí el personaje del leñador, ¿no? Entonces. Amplio el canvas. Muy bien. Entonces, a este leñador lo voy a utilizar como referente y le voy a hacer uno nuevo en la parte de la derecha, ¿ya? Entonces. Y voy a dar una serie de recombinaciones muy importantes. Las cuales son. Cada vez que intenten hacer un personaje, traten de utilizar el tres cuartos. Ya. ¿Y qué es el tres cuartos? El tres cuartos es justamente tratar de hacer al personaje. Únete directo desde el enlace que te mandé al grupo. Es justamente este tipo de scores. O este, esta posición de lado, ¿ya? Este es el tres cuartos. Ya. Ponemos este pequeño muñequito como que... Es como de ladito, ¿sí? No es ni de frente, ni tampoco muy de lado. Sino que tiene... Cierto ángulo de visión. Bien. Si me cogen por ahí. Si están ahí en clase. Hola. Sí, profe. Sí, profe. Sí, eso. Correcto. Entonces, ahora voy a utilizar otra cosa. Vamos a utilizar ahora el shape. El shape me va a ser muy útil en este caso. Y lo que voy a capturar de este personaje es justamente el tamaño de la cabeza, la proporción del cuerpo y justamente la parte de las piernas. Así que esto me va a servir muchísimo aquí en este lado. Entonces, este personaje es como fuerte. Es el dañador y parece que es tecnológico. Entonces, lo que podría hacer es esto. Utilizaría, pues, un circulito. Justamente para hacer la cabeza. Entonces, mi intención es ahorita respetar justamente la intención del autor. Entonces, es justamente que no es barrigón. Ahora que no me doy cuenta que no es barrigón. Es fuerte. Entonces, lo que voy a hacer es justamente... Hacer una línea de acción. Y ahorita, estoy ahorita en modo lápiz. Bueno, en realidad tengo lápiz. Como herramienta tengo lápiz. O sea, hay un montón de brochas. Pero ahorita estoy haciendo como modo sketch. Si vieron, pues, también lo que es figura humana, pues, también. Estoy seguro que ustedes trabajaron con diferentes tipos de lápices. Y es como que trabajaron con el lápiz de HB, el 2B, el 6B. Como para utilizarle diferentes circunstancias de sombreados y de delineados, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso estoy utilizando una especie de HB. Con el fin de poder crear unos guías. Entonces, podría utilizar una opción que es, por ejemplo, Hago esta línea. Y el control Z en esta aplicación es dos dedos. Pero, intentaré hacerlo de la forma tradicional, o sea, utilizando borrador, si es que tal vez de alguna parte. No sea, no, no, o sea, la proporción o alguna cosa que no esté bien, pues, sería de que, de borrarlo, ¿no? O sea, tratando de emular lo máximo posible como si fuese un lápiz real sobre una opción de papel, ¿no? Entonces, todo para estar en igualdad de condiciones, para mostrar el proceso de manera tan, de la manera más clara posible, ¿no? Entonces, cuando se hace este tipo de personajes, lo que hay que tomar en cuenta es la tridimensionalidad, ¿ya? Entonces, tengo, tengo este torso. Voy a borrarle por aquí, lo voy a borrarle por acá. Algunas líneas que están ahí innecesarias, ¿no? Entonces, este torso, tengo que imaginarlo de manera que sea como si fuese tridimensional. Y quiere decir que, posiblemente, se esté viendo de esta manera. Una de las formas de saber si es que se está manejando bien y correctamente la tridimensionalidad es gracias a través de las elípticas, son óvalos que tienen esta característica. Entonces, una de las, un consejo bastante práctico sería practicar cómo hacer estas elípticas. Porque hay elípticas que son un poquito más grandes y otras que son mucho más aplastadas. ¿Ya? Entonces, una vez que se cacha, ¿cómo se hace esto? Las elípticas. Depende mucho de la, del deslizamiento de la, de la, de la mano sobre la hoja de papel. Bien, entonces, entonces, habiéndome explicado bien, entonces, aquí ya tengo esta forma. Entonces, ahora, lo que voy a hacer es, voy a ponerle esta aquí a un lado, y, voy a usarlo acá. Ya, ahora, tengo que insertar también los brazos. ¿Cómo sería la inserción de los brazos? De la siguiente manera, ¿no? Ok. Lo voy a poner en posición de descanso, en posición estándar. Ok. Entonces, veo que un brazo, llegaría a ser algo como esto. Y, después, se hace un poquito más delgado el final. Y, pues, aquí la mano sería ya perfecta. Voy a hacer un acercamiento a la mano, para, más o menos, mostrar un tip de cómo se construye, ¿no? Se hace una especie de shape semi-cuadrado con bordes redondeados. Y, pues, lo que se hace es... Y ya está. No me salgan muy puntiagudo los dedos. Entonces, como pueden darse cuenta, no me estoy fijando todavía en los detalles, sino que, primero, estoy dándome cuenta de cómo es la construcción de este personaje. Primerito es la construcción y la proporcionalidad. Antes de que venga la fase de los detalles. Ahorita, pues, lo que puedo hacer también es aprovechar la posición de esta mano. Y utilizar este shape que también se hizo acá. Y, pues, darle este otro como para proporcionarle el... Ya. Ahí está lo que estaba haciendo sobre 3D. Aquí voy a aprovechar para hacer este corte y que... Voy a ver de esta forma. Ya está. Ok. Ahora. Como vieron, aquí pude centrarme en darle los detalles, pero va bien. Ok. Entonces, como yo tengo la proporción, ahora lo que puedo hacer es también jugar un poco con la volumetría, ¿no? Pues, usted ahorita está viendo una fase en donde ya puedo todavía como que ahora ajustar, ¿no? Antes de ponerle los detalles. Por ejemplo, me doy cuenta que tiene un cinturón. Entonces, a ese cinturón voy a intentar aprovechar como para hacer esto. también el pantalón. Creo que el pantalón creo que es un poquito más arriba, entonces le voy a aprovechar este momento para poder hacerle estos pequeños cinturones. y finalmente, finalmente, bueno, no finalmente, ahora lo que voy a hacer es utilizar justamente esta tridimensionalidad como para ok, tratar de sacar el medio, ¿no? Entonces, el medio aquí obviamente sería justamente por acá, el medio del cinturón. Eso quiere decir que si ese es el medio del cinturón, lo que tengo que hacer es ver cómo es la correa, unos agujeritos por aquí, otros por acá, y si es el medio, pues ver la distancia para sacarle la justamente cómo va a ser la correa. entonces, los tirantes especialmente. Los tirantes tendrían que ser más o menos en esta altura. entonces, esta distancia tiene que ser súper bien observada, ¿no? Sí, bien. Bien. Aquí también vemos que tenemos aquí una parte del medio que sería y vamos a ver la nariz. ¿Cómo sería la nariz de este dañador? Sería muy sencillo. Acordémonos de lo de las elípticas. Este personaje vendría a ser como un personaje 3D porque se está utilizando figuras tridimensionales justamente a partir de esta cruz aquí se va a generar una especie de cruz. Ahí en ese momento es donde yo puedo aprovechar para sacarle vamos a ver la nariz ok sacar una 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 ya está geométricamente sería esa entonces teniéndose en cuenta el bigote se está extendiendo ajá es largo es súper largo los labios y ahora también tenemos la barba que sería por aquí sería la oreja y terminaría hecho punto aquí voy a aprovechar para hacer la punta para que no me coincida esta punta con la línea de la camisa preferiría sacar más hacia adelante tenemos los ojos aquí también justamente tomar en cuenta esto que había mencionado antes para poder también sacar la proporción del otro ojo entonces gracias a esto es mucho más fácil ubicar los elementos que conformar dentro de la cara no las cejas ah mira las cejas y se extienden hacia los lados ya ahora esto es como esculpir vean que la cabeza de aquí es mucho más reducida así que lo que también puedo hacer es reducirla entonces he acabado de restar esta parte y veamos como ven se ve es como un copetito ese copete puedo hacer una división del cabello se vería algo así ya vamos hacia los brazos los brazos ok tenemos la proporción ¿no? voy a dibujar un poco el bíceps como ya tengo este una línea o sea ya tengo una línea guía me estoy olvidando del rastreador ese aparato que tiene tengo en la oreja una vez lo puedo dibujar ya lo que me estaría faltando también antes de contigo contigo con el brazo lo que también creo que estaría faltando en el dibujo es que es un marcanes no sé si es que tal vez tienen algún problema de no saber cómo es alguna ropa es muy importante tener a la mano una lista de referencias de en cuanto a ropa o para atender este para saber cómo es algún vestido algún accesorio en particular que pues es importante tener la guía consultada ahora miren otra vez me estoy saltando un paso o sea estoy haciendo algo sin decirlo por ejemplo la nariz la nariz lo que voy a hacer es simplemente redondear si eso lo que ya estaba ya ya creado había esa especie de triángulo pero ya le estoy haciendo un redondear ok ahora vamos con la parte del hombro en la parte del hombro y aquí podría ligeramente ensanchar no exageradamente porque se me voy a romper un poco con su estructura ya entonces ahí se ve se vería de esta manera que se veía que se veía Ya, ok. Ahora, vamos con esta parte del brazo. Miren, aquí voy a aplicar una superposición. Bueno, ¿qué quiere decir una superposición? Que este brazo está más adelante que esta otra parte. Entonces aquí se acaba de crear una superposición. Pero al mismo tiempo está correspondiendo al otro lado, ¿no? Para de esa forma, pues entender que es una parte que está continua, ¿no? ¿Sí? Así que aquí la superposición sería de esta forma. Así. No le debería cortar así, sino se va a ver extraño. Bueno, habría primero la superposición del pecho. Y lo que normalmente se hace es justamente crear estas pequeñas completuras, ¿ya? Para poder sacarle adelante. La segunda es que no le debería cortar, si quiero hacerle justamente la división acá, no debería cortarle justamente recto, sino que tendría que hacerle redondeado. redondeado, ¿ya? Igualmente acá, para poder acentuarse y ver mejor, justamente ese detalle. La línea, pues aquí tendría que ser un poco más curva, para dar esa sensación de volumetría. Si no se hace eso, pues no se va a ver bien, ¿no? Y finalmente vendría bien toda la parte del brazo. Y pues démosle ese toque tecnológico que pues aquí se intenta probar, ¿no? Ya, ahí se vería algo como esto. Si es tecnológico, pues podría pasar algo como esto. Y pongámosle por si acaso, digamos que son los tornillitos. Acá ya lo puedo borrar, no pasa nada. Un consejo para ver cosas tecnológicas. No, mija. Podría ser. Estoy cansado, cabrón. ¿Quién está cansado? Un consejo que podría dar para, por ejemplo, hacer estas partes como mecánicas. Es, por ejemplo, ver electrodomésticos o aparatos electrónicos que tenemos, pues, en nuestro hogar. Entonces, aquí, por ejemplo, pues me estaba acordando de un cuchillo, un cortador, pero un cuchillo eléctrico. Entonces, para darle más sentido, podría combinar esos elementos para hacer una mejor representación. Ahí le doy doble cierre. Y ahorita, si se acaban de fijar, acabo de crear una especie de doble línea. Entonces, esa doble línea, le podría yo aprovechar. Hagamos esto. Pues, ya. Que podría, a ver, podría ser una línea más al contornear alrededor de esta ciencia eléctrica. Pero esta tercera línea me sirve más como una guía. Entonces, ¿cómo sería esa guía? Sería una guía para colocar el límite de las sierras. Y ahí sí, le podría borrar posteriormente la línea que había formado en el principio. Entonces, de esa manera, pues, estoy respetando, pues, el límite. Y se vería de esta forma. ¿Ya? Y después del resto, ya sería historia. Por ejemplo, los bolsillos, ya son los accesorios que toca ponerle. Si es que tocara poner algún accesorio o algunas agujetas de los zapatos, pues, también me tendría por consecuencia. Este, acá, por ejemplo, la superposición, pues, sería que este brazo, solamente por tener esta línea, estoy denotando que el brazo está más adelante. Que la contraparte, ¿no? Que la contraparte, pues, sería el otro brazo. Y listo. Ya, este diseño, que ya estaría, ya acabo. Ya, aquí ya tendría una especie de concept. Concept de personal. Podría ir borrando algunas partes. Por ejemplo, aquí le había hecho el hombro, como que más ensanchado. Y acá también, pues, podría hacerlo. Para compensar ambos lados. Y voilà. Tenemos un diseño de personaje. Que ya está, pues, este... A ver, está corregido. Utilizando, justamente, este principio del tres cuartos. Voy a aconsejar que hagamos en tres cuartos, porque, pues, de ahí, de a partir de este, esta posición, se va a poder crear una ficha de personaje posteriormente. Eso ya vamos a ver esta semana mismo. Y listo. Y listo. Ok. Vamos con otro ejemplo. Vamos con... Vamos con... A ver. Hay unos que me gustaría que, como que, bueno, no podría, no podría como que rediseñarles de cero. Pero sí me gustaría como que, pues, decir de una vez, este, algunos conceptos. Por ejemplo, si es que se hace un personaje, traten de, o sea, como conservar el mismo estilo, ¿no? Por ejemplo, este es como lineal, ¿ya? Pero de repente hay una parte que ya llega a ser como que se está dando de un... Un acabado más 3D, más realista. Entonces, ahí, lo que yo voy a aconsejar es que es preferible que se mantenga todo de, de, o del mismo estilo. O sea, en este caso, un estilo lineal. ¿Ya? Este, este, este ejercicio desde aquí, este, justamente este de Alex Lascano, Este, en cambio, tiene una peculiaridad. Es más o menos, está más ligado al diseño. Bueno, voy a abrir este. Ahí. Ok. Ya, listo. Entonces, este personaje, pues, tiene una forma más de diseño. Me recuerda mucho a una serie que se llama Secret of Kills. No sé si alguien la ha visto. Bueno, profe. Bueno, profe. Ahí está. Esta es la serie. Bueno, no es una serie. Es más o menos una... Es prácticamente una película. Y los diseños de aquí son bastante geométricos. Entonces, eso, a eso me hizo acuerdo el personaje que, pues, dibujaste. Este... Sí, yo, Alex. Alex. Muy bien. Pues, lo que voy a hacer es utilizar una referencia. Por ejemplo, esta. Una referencia para, por ejemplo, a un corto, un corto animal. Y un rey. Un rey que se apodera de las coronas de los otros reyes. Entonces, muy bien. Aquí, como digo, este diseño, en cambio, es gráfico. Con gráfico me refiero a que se acerca mucho más a la geometría. ¿No? Entonces, dicho eso, lo que podría recomendar acá, que sería un ejemplo mucho más rápido, sería tratar de utilizar shapes lo más geométrico posible. Entonces, aquí, pues, tendría una especie de medio arco. Y en este arco, pues, utilizar la circunferencia. Aquí utilizaría la simetría, porque veo que he estado utilizando la simetría. Esta parte por la intención de que las manos, pues, que se vean, ¿no? Parece que tiene, está sujetando algo. Sí. Más bien, no sé si se da cuenta, pero tengo dos. Uno que era un como que sketch medio rápido que hice en un cuaderno, y luego el agrandado. Sí. Me intenté hacer las manos a la viejita, pero no me agradaba, me borré full veces, y decidí solo mantener una sombra. Ok. Vamos a ver cómo saldría este diseño. Veamos. Bien. Aquí, por ejemplo, lo que podría hacer es borrar lo que tengo por dentro. Y, pues, utilizar una referencia como para ver cómo es que otras personas solucionan la parte interna. Por ejemplo, esa película de, por ejemplo, esa película de Ciclos of Kells es recomendable, porque tiene justamente esa forma de resolverlo. Entonces, aquí, pues, podría hacer una línea en medio. En cambio, aquí no podría ser lo mismo que las otras. Por ejemplo, si se acuerdan de dañador, pues, tenía que hacer una especie de circunferencia de tipo 3D. En cambio, este es como 2D. Así que, lo que tendría que hacer es tratar de crear una cruz. Y, posiblemente, pues, ahí, no posiblemente. Y, a partir de ahí. Vamos a ver el diseño. Bien. Ahora el cabello también contradice mucho toda la forma general que se está utilizando. Ahí mi recomendación. En cambio, sería que, pues, No es que he centrado el cabello, sino que Tengo una propuesta, una idea, una idea propuesta. Ok. Entonces, aquí mi propuesta sería algo así. Como para darle algo de geometría y que se vea bien. Ahora, también tengo... Ah, ya. Perfecto. También tenemos esta cola. O este shape. Pero, el shape acá, pues, se va a dar una curva. Una caída. Y, acá, pues, a ver, tenemos... Antes de meterle los triángulos, yo creería que primerito hay que... Primero, determinar el ángulo. Ok. Y, a tratar de establecer un ángulo. Por ejemplo, aquí veo que estás haciendo de recto. Sí, tuve unas fallas ahí. Ahí está. Recto. Y, pues, acá, es como que... A ver, voy a utilizar el ángulo de acá. Es como si pasara esto. Ok. Entonces, voy a utilizarlo de alguna manera acá. Si es un estilo gráfico y es netamente geométrico, pues, yo creí que sería... Utilicen un poco la morfología. Ok. Antes de los triángulos. Voy a tratar de hacer lo más equidistante posible. Y va a llegar a un punto en donde... Bueno. Ya, ahí pasaría esto. Ya. Creo que sería... Esta es la solución. Esta sería la subdivisión. Esta es la solución. Creo que arriba parece como si fuese... Ya. A ver, ¿qué es lo que estoy intentando hacer? Que este de acá tenga una progresión. Este... Que vaya acorde a la curvatura, me imagino. No. Que sea proporcional. Casi proporcional. La distancia entre estas líneas. Ok. Con respecto a acá. Entonces, aquí depende mucho del... Como... ¿Cuál es la consecuencia? De... Justamente darle la forma. Es como un caracol. Por ejemplo, si yo hago el caracol... Pues tendría que hacerle esto. Para que se vea de esta forma más natural posible, ¿no? Entonces... Aquí cambiaría un poco. Porque aquí en un principio empezó como curva. Entonces... Sería que conservase la curvatura. La curvatura. Y aquí pues también tendría algo de curvatura. Acá... Pues tendría que alinearse. Ahí está. Ahí está. Ok. Y finalmente ahora... Creo que ya le puedo meter los triángulos. Entonces... ¿Cómo podría meter los triángulos? Correctamente. Podría hacer lo siguiente. Crear unas guías. En donde se... En donde se va a sugerir... En donde va a ubicarse los triángulos correctamente. Ya. Entonces, colocado eso... Ahí sí, es hora de ponerlos. Vamos a ver cómo se ve. Podría crear una subguía. Para determinar... La altura de los triángulos. Sería una línea... Que dividiría la mitad la proporción... De cada una de estas fracciones. Ya. Ahora sí. Es como si tuviese una malla. Una malla... Más o menos. Podría ubicarle correctamente... Los... Triángulos. Entonces... Entonces aquí ahorita mi intención es tratar de conservar en lo que mejor pueda... Pues la geometría. Ahora sí. Más o menos... 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 O sea... Lo que intento es que todo el tiempo, en todo momento... La geometría prevalezca... La geometría prevalezca. Ya está. Quizás no tengo que poner nada en las manos. Ya. Y pues acá... Acá... Pues... No... Más o menos... Más o menos... Más o menos... Más o menos... Sí. Ahí sería en cambio a otro personaje. Porque este como que ya está resuelto. Ahora... Ya. Lo que... Sí me serviría... Es que veas... Eh... La película de Secret of Girls... Para que tengas una mejor referencia de construcción. Ya Entonces ahí estaría este personaje Ya como que resuelto Ok, profe Vendremos esto y ya está Ok, vamos con otro personaje Este, este me preocupaba Fú, 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 fú Profe Para las correcciones Del deber, nos va a tocar hacer Otro personaje totalmente diferente Puede ser el mismo O depende Del caso O completamente diferente Josué Méndez, ¿dónde estás? Aquí, profe Ya, subele, profe, tu trabajo En JPG Ah, ya, profe, ahorita lee Sí, 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 por favor Y, a ver Kevin Roald Hasta mientras Ya, aquí hay un consejo Para todas aquellas personas Que tienen dificultades Para Para Tienen dificultades para Justamente proporcionar Eh, aquí también te voy a aconsejar Que busques Que hagas el El esfuerzo De encontrar Un mejor Sketch De dibujo Eh, utilizando todo Lo que puedas tener a la mano Lo que yo más recomiendo Es que Pues Se tenga un bocetero Un bocetero con Con espacios Blancos Eh, eso principalmente Ahora Pasando a la siguiente parte Ok Ah Ya Quiero tratar De entender Cómo está Este personaje ¿Está con brazos O sin brazos? Eh, sí Sí, sí Tiene brazos Eh, de hecho En las manos Tiene unas como cuchillas Tal vez No sé Si quiere que le mande El que está color A ver si le entiende mejor Eh, no No hace falta Eh, el El color Es un atributo Pero si es que Tiene las mismas Formas Entonces No habrá cambiado En nada Así que Eh, aquí Mi observación Es justamente Más Respecto A la proporción ¿Ya? Entonces Eh, me voy a poner Encima del personaje Entonces Aquí Hay que Ser un poquito más Como que Más minucioso A la hora de 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 proporcionar ¿Y a qué me refiero Con proporcionar? Es justamente Determinar Eh, qué tan largo Puede ser un brazo Qué tan largo Puede ser Las piernas Y también Algo muy importante Que recomendaré Mucho En el diseño De personajes Es Siempre Hay que Hay que a veces Primero dibujarles Como desnudos Los personajes ¿No? Porque de esa manera Pues después Podemos vestirles Por ejemplo Yo tengo A mí también Eh, pues tengo que decirlo Eh, pues también También me emocionó La idea De también hacer Mi propia versión De caperucita roja Porque pues 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 Eh, incluso también Como para Para darles de clase ¿No? Entonces ¿Cómo fue que llegué A la conclusión Eh, para ser este personaje Que ahorita Pues les voy a explicar Cómo es que llegué a ser Vamos a ver Si le pueden ver ¿Verdad? Sí, sí se ve Ya Entonces Eh Hay que también Dedicarle Algún Algunas horas ¿Ya? Cuando se trata De un solo personaje Lo que es importante Es como que Tratar de dedicarle Un tiempo ¿No? Primero A una investición Previa O sea Buscar y ver Referencias De cómo otras personas Lo resuelven Entonces Luego de que tienes Algunas referencias Vistas Pues por ejemplo Yo me basé un poco En un En un rostro De un Personaje De Lois Que es una Gran artista Que hace Concept art Entonces Yo me basé un poco En ese rostro Para darle Una Una caracterización Eh Personalizado Según A mi gusto Y después El cuerpo Pues estuve viendo Algunas otras Referencias De Cuerpo humano De más o menos Cómo Se podría resolver El discurso Y las posiciones Y pues El resto Ya salió Como que Como que Por Algunas técnicas Que me gustaría Compartirles más Después De por ejemplo De por ejemplo Cómo Cómo se Hace Las telas Hay una Forma Para poder Hacer Telas Correctamente Eh Qué más Pero lo más Importante Es que Se tenga A la mano Algunas referencias Pero vieron Que al principio Estaba Desnudo El personaje Miren Entonces Una vez que Tenga Un personaje Que Esté Completamente Desnudo Es mucho Más fácil Colocarle Pues la ropa Por encima Porque Ya tienes El volumen O sea Ya tienes Algo a que Vestir Ya tienes Finalmente Algo a que Darle Forma O sea Y la ropa Pues va En conformidad Del volumen Eso quiere decir Que pues Con las referencias Adecuadas Y Y también Hay que tener Un buen gusto O sea También hay que Emocionarse Porque yo Pues Me divertí Haciendo este Trabajo Y Pues ahora Pues Me va a faltar Hacer el siguiente Paso Que sería La línea Limpia Pero antes De hacer Una línea Completamente Definida O limpia Hay que trabajar Primero Siempre En el boceto Y el boceto Se trata De Manejar En lo Que mejor Se pueda Esculpiendo El personaje Hay que Esculpir Como si fuese Una arcilla O una plastilina O algo Es como Quitar Agregar Quitar Y agregar En todo momento Y obviamente El ojo Es el que Es el principal La principal herramienta De comprobación Si es que el personaje Está funcionando No está funcionando Si es que se ve bien Si no se ve bien Y hasta incluso También puedes pedir opinión De alguien muy cercano O algún compañero O algún amigo Y que también Sea muy sincero Y que diga Si es que se ve bien O no Entonces Poco a poco Pues le va Se ve Le fui dando Más detalles Hasta que finalmente Ya le concluí Hay partes que Por ejemplo No me No me No estaban bien Del todo Por ejemplo El pie Más adelante Pues También tuve mis dificultades Al momento de hacer el pie Si yo le adelanto Un poquito más Van a darse cuenta De que Justamente El pie Tenía un Justamente Justo cuando No se tiene Muy en claro Cómo resolver Cierta parte Lo único Que hay que hacer Es como Que consulta Y también Tratar de pensar En la lógica En la lógica Pues me refiero A ver Si es que Está corriendo El personaje Que asienta primero Ha sido el talón El talón es lo que Asienta primero Y pues de eso A tratar de resolverle El resto El resto de partes Y pues ahí Es como que Ya tengo Mi primer sketch En línea de boceto Para después Posiblemente Pasar a la otra fase Que sería La de la línea limpia Incluso También quería darle Un gag Cómico En la parte De la Del cesto O sea No quería Ser un cesto Pero también Tiene sus cuadritos Que sirven Como para dar Referencia Que es Como un cesto El cesto De comida Que le quería Andar Entonces Volviendo Al personaje Acá Aquí lo que yo Aconsejo Es primero Investigación Investigación Sobre otros autores De otros Trabajos ¿Ya? ¿Cómo es que lo resuelve? El primer punto El segundo punto Es en cambio La proporción Porque El problema Aquí Es que Tenemos esto Que El bracito Es muy corto Muy corto Y la mano Ahí es acá Pero tenemos Una Una cadera O sea Un torso Que llega hasta acá O tenemos Un abdomen Que llega hasta acá Y pues a ver Es que Todavía hay que Dibujarle Aquí Sin la pala A mí me late Que aquí Son las rodillas Por lo tanto Aquí las piernas Creo que Sería más o menos Así Entonces Visualmente No se ve Del todo Del todo Como que Trabajado ¿No? O sea Creo que Falta más Horas De 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 trabajo Más horas Este de acá Por ejemplo Me tomó O sea De Dos Tres horas Treinta y cuatro minutos Entonces Entre más tiempo Le dediques A un dibujo Por eso No mandé Así como Que Hagan Diez caperucitas rojas Entonces Todas van a tener Una calidad Un poco más reducida Pues porque Tienen que Distribuir En su tiempo Otro Otras materias ¿No? Pero por lo menos Si es que se hace un solo trabajo Hay que hacerlo bien Proporción Entonces Aquí el trabajo Va a ser Justamente Enfocarse En estos Dos puntos La investigación Y las Proporciones Del cuerpo Entonces ¿Para qué sirvió La figura humana? Sirvió Para Entender De qué manera Está estructurado Y después Romperlo ¿No? Entonces Ahora sí Podría ir a un rediseño Y este rediseño Pues a ti te tocaría Como que hacer Ahora Luego Porque El rediseño Que voy a hacer Sería como que No sería justo Que se calque O que Pues Se tenga que Reutilizar El diseño Que se va a fixar En este En este Como ejemplo ¿No? Entonces Vamos a Jugar primero Con las proporciones Lo voy a hacer De la manera En que yo Yo conozco Pues Hay muchas formas Pero también A ver Voy a intentar Hacer algo Diferente A ver Sí Voy a intentar Hacer algo Diferente Jugando con la proporción Entonces ¿Se acuerdan Que había una De las reglas Que era De jugar Con las proporciones O exagerarlas ¿Se acuerdan? Entonces Podría ser Una cabeza grande Ok Ahí tengo Un circulito Hay este Globo ¿Se acuerdan Que No sé Si yo les mostré Que hay una técnica Del globo ¿No? No Creo que fue Con el otro curso ¿Verdad? Esta técnica Del globo Es muy buena Porque Te genera Como una línea De acción ¿Ya? Entonces Primerito La línea De acción Nos dijo Pero la verdad Yo no sé Cómo utilizar La línea De acción ¿Nos podría Explicar Después? Claro Por favor Vamos a ver Eso Eso Hable Porque si no hablan No sería una clase Interactiva Sería como ver Un video En YouTube Y nada más Entonces Claro La parte De la línea De acción Hay un tip Que es súper bueno Por ejemplo Hay esto Es El globito Es como si Fuese un globo ¿No? Como si una niñita Pues tuviese Ahí Su globito Y puedes Como si ¿Si ven? Entonces Esta técnica Me Me ha parecido Muy buena Porque supongo Tienes la cabecita Y puedes Hacer El globito Estar Entonces Esto Es muy bueno Porque Porque a partir De eso Pues Por ejemplo Puedes hacer esto Ah Cierto Porque si había dado Un poco Y Ya está Tengo La clavícula Y Tengo La línea De la cadera Entonces Para poder Hacer Un torso Rapidito Se utiliza Este Este Shape Un shape Super Rapidito Y por la cadera Pues tendría Un shape Como este Y ya sería Un poquito Más corto Entonces Teniendo eso Ahí podríamos Imaginar La posición Que uno Pues Tendría Que Pues Ahí Imaginar Luego Pues Podría También Pensar En la Inclinación De la Cabeza Y por Consecuencia Saldría El resto De Partes Ok Ya Ok Suponiendo Claro Tenemos Esta línea De acción Entonces De qué manera Serían Las piernas ¿No? Hay un montón De formas Por ejemplo Podría ser Que Incluso La línea De acción Podría Incluso Contradecirse Si Quisiera Que tal vez Sea también O así Bien También puede Haber una Ramificación De la Niña De acción Entonces Aquí Pues Voy a hacer Que Este Personaje Entonces Ahí es Mucho más Fácil De pensar En la Posición La pose Claro Depende Dependiendo De qué es Lo que Tiene Qué es lo Que hay Que dibujar Suponiendo Que El Personaje Está Nadando Entonces Posiblemente Sirva Tal vez Esta pose Y Veamos Como Utilizo De shape Este Otro Shape O bueno Quizás No Nadando Pero Puede ser Saltando Hago Hago otra Línea Miren Acá Hago otra Línea Para poder Alinear Sus Rodillas Eso me sirve Que hay Otra Línea También Y aquí También Hago Así que No se Preocupen Todo esto Está Grabándose Y Pues Posteriormente Se Sube A mi Canal Cuiden Suscríbanse Y Denle click En la Campanita Para Cualquier Notificación No En serio En serio Ya Toca Des Desempolvar Ese Canal Que Una vez Me lo Creé Y No Pensé Que Luego Tendré Que Sincerlo Pues Ahora Es el Momento Entonces Ahí Les Va Llegar La Notificación De Cómo Se Hace Todos Estos Pequeños Pasos Por ejemplo Ahí Está Un Personaje Saltando Aquí Está La Personaje Que Está Sentado Pues Vieron Aquí Pude Romper Un Poco Con La Línea De Acción Dependiendo De Lo Que Se Necesite Entonces Espero Haber Respondido Un Poco Tu Pregunta ¿Cuál Es tu Nombre? Dominic A ti Gracias Profe Ya me Ayudo Un Ponto Chéverazo Buenazo Buenazo Ok A esta Capa Ahora Le voy A Ocultar Y Pues Vamos Al Rediseño ¿No? Tenemos Todavía ¿Cuánto Tiempo? Tenemos 16 Minutos A ver Antes Que nada Veo unos Mensajes Quiero A ver ¿Qué Dicen? Vamos O te Ocultes Mensajes Profe Ya le Mandé Yo En JPG Aló Hola Hola Profe Si Ya le Mandé JPG Para que Porque algo Me iba a decir De mi dibujo Si Vamos a ver Si es que Me da el tiempo ¿Qué tienen Aquí Después? Gráfica Digital Pero No va Nos da videos Profe Ah Les da videos Pero Pero no hay como ver los videos Si está en la plataforma No No hay como O sea Hasta ahorita Ya no nos manda videos Solo manda un video Solo un video O sea Como que la introducción De Photoshop No No sé el La asistencia Va a hacer O sea Los trabajos Que le mandemos Sé que tiene que estar El 70% Bien Está mal No Ya Bueno Cada profesor Se acomoda De la manera Que Pues sí Es como una modalidad online Pues Como que Si los trabajos son buenos Pues ya Como que Es como si fuese una asistencia Bueno A ver ¿Qué dice? El lobo científico Profe Es un crack Profe ¿Qué viste ese profe? Profe ¿Será que puede subir Una lista de series O películas De animales Que sean reconciosos? O sea Si podría Si podría Hacerme Si podría Sentarme A buscar Algunas Recomendaciones Para que vayan viendo Este Y tengan Aprovechen el tiempo De la cuarentena Como para Vean Si Yo Yo me voy a poner A pensar En qué podría Recomendar Es que sería algo Muy bueno Muy bueno Tengo una escuela Más Arraigada Más De Hacia la cultura Del anime Pero también Me gustan mucho Las animaciones Experimentales De los franceses Ahí les puedo Recomendar un canal Ya Ya voy a ver Si puedo hacer eso Entonces Si es que ustedes Tienen Ese video Con gráfica digital Entonces Creo que No habrá ningún problema Si es que me extiendo Un poco más de tiempo Para poder explicar Un poco más Sobre Algunos diseños más Y es que no hay problema No hay problema No hay problema Tienes que no más Profe Diga 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 No más Profe Ya Chévere Vamos Vamos entonces Con este Personaje Vamos a Hacerle una mejor Ok Si hablamos Del cuerpo humano Profe ¿Y sabe cuándo Ya va a funcionar La plataforma Que metió Y no estaba funcionando? El día de hoy Hasta el día de hoy Va a estar Como que En mantenimiento Lo que sucede Es que están Ampliando El Los discos duros De los servidores De la Metro Porque es la primera Vez Que Sucede esto De trabajar En clases online Y pues Como ustedes Sabrán Algunos trabajos Se Tienen que subir O sea Los trabajos Que se subieron A las plataformas Solamente admitían Hasta 2 megas De peso Entonces Por ejemplo En su caso Me podría servir Porque son solamente Pues Escaneos ¿No? Entonces Por ejemplo Es que En el caso De animación Animación digital Ahí Yo en cambio Siempre voy a pedir Videos de MP4 Y bueno También se trabaja Con este Con el Drive Yo creo que El Drive También se va a llenar Y respecto a la cuenta De Google Que también tienen Contratado Entonces Supongo que Bueno Hasta el día de hoy Tengo entendido De que van a Darle Todavía ese mantenimiento Y el día de mañana Ya va a funcionar Con normalidad Entonces Muy bien Si Vamos a lo Del cuerpo humano Ok ¿Cómo funciona El cuerpo humano? Este El cuerpo humano Estilizado Eso les voy a ver El cuerpo humano Estilizado Funcionaba De la siguiente manera Pues Teníamos Este shape Que ya les Acabé de Mostrar Miren Es un shape Bastante simpático Solamente Es como Una U Y arriba El cierre Tenemos Esa U Acá Pues Podríamos Ponerle Este Este calzoncillo No tan distante De la U Porque si no Va a ocurrir Un efecto De Muy bien Si Ya He visto Este tipo De mal De malos Ejemplos Ya Va a ocurrir Esto Es como Si La No se ve tan Mal Lo voy a exagerar Más Así Algo así Ahí si se vería Es como De efecto Culebra Podría yo decir Si es Si es el caso De la mujer Pues la mujer Pues tiene La cadera Mucho más ancha Lo que yo sugiero Es que Se haga De este tamaño Luego Luego ¿Cómo está su canal De YouTube? Mi canal de YouTube ¿Dice? Sí A ver Es el siguiente Mejor les comparto El link ¿Dónde Esto? Póndelo en el chat Para ver Hasta que se me Carga la página Ya Ahí estamos Este sería Un cuerpo Estilizado Tenemos aquí La parte De los codos Y miren Que se está alineando Casi más o menos A la altura Del shape ¿Ven? A la altura Del shape A la altura Del shape U Ya Ahí Les ruego Que tengan Un poquito De paciencia La computadora Que tengo Es muy Especial Así que Hay que tenerle Paciencia Más bien Mi iPad Es el que está Salvando Toda la pieza Esa es Correcto Vamos a ver 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 El canal Ya Luego Tenemos también Las piernas El largo El largo De las piernas Es casi Proporcional A dos cabezas Ya El largo De los brazos Es proporcional También A dos cabezas Dos cabezas Y media Más Las cabezas Dibujemos Las cabezas Aquí Al lado Para tenerlo En cuenta Vamos a ver Ahí va Tenemos esta Luego tenemos esta Por lo general Siempre el cuello Se considera como una media cabeza Esta media cabeza Pues aquí tenemos el torso Que sería Como esta proporción De largo Esta proporción Aquí ya sería como una cabeza Sería como una Aquí sería Como una segunda cabeza No vale uno Así como que considerando Una cabeza Y pues ahí vean que Se está alineando Pues a la parte Es casi como referencial Ah ya Ahí está mi canal Sigue cargándose Espera Mi canal Control C Y en el chat Pues lo dejo Compartido Ahí está Este es el link De mi canal Listo Ya Ahora sí Pueden ver la pantalla ¿Verdad? Ahora sí Sí la pueden ver ¿No? La pantalla de su canal Profe Sí Profe Sí Profe Se ve el dibujo Sí Chocabezes Ahí está Entonces ahí tenemos El cuerpo estilizado Tiene una cabecita Grande ¿No? Ok Pues si hablamos De justamente El diseño Directo De este personaje Ahora voy a hacer Una Capa En donde Pues ahora Le voy a Rellenar De 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 cómo más o menos Se vería ¿No? De algo así Entonces Si Entre más Quieres que se vea Mejor Tu personaje Tienes que Dedicarle tiempo ¿No? Pues el tiempo Es muy importante Porque E incluso Es divertido Porque A mí me llega A pasar Que pues Estoy Dibuja 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 Hay que tener La mente despejada Y no frustrarse Y Y pues es como Que cuando Claro Hay partes Que no te salen Es como La de acá Por ejemplo Volviendo Otra vez A mi Caperucita rojo Aquí esta parte Me estaba frustrando Por la parte del pie Y decía Ay Dios ¿Cómo es esta parte Del pie? Y pues no quería inventar Entonces No quería inventarme El agua tibia Y entonces Me puse a ver Referencias Y después de tanto 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 ver No encontré Una referencia Exacta Exacta Que sea como Lo que Pues pueden ver En pantalla Fue algo como Que por Pues viendo Algunos zapatos Algunos pies Pues De Tanto como Que Hacer algunos Prototipos al lado O sea como Que Este es el diseño Final ¿No? Pero Tenía que hacer Unos alados Como ensayo Para después Pasarle Al pie final Entonces Lo importante Es como que No estresarse No Tratar de De divertirse Dejarte llevar Si tienes bien La referencia Te va A ser mucho mejor Por ejemplo El rostro Pues Pues yo me basé En un Un rostro De Lois A ver Si es que A ver Les voy a compartir Quien es Lois Es Es una Es una chica Es muy Super Lo 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 También creo que Le pueden seguir En su Instagram Es Es increíble Mira Tal vez no tienen Canal de YouTube Ahí está Ahí les comparto Mi referencia Entonces van A cachar Fíjense Que mod Pues van a Cachar Que A veces Hay cosas Que son No 100% Como que Pues pueden salir De la mente Hay cosas Que si pues Tienes que Apoyar De alguien O de alguna Referencia Como para Que te salga Sufer Bien Y el resto Pues ya Lo tienes Que poner Tienes que poner De tu parte Como los consejos Que les había dado Tienes que poner De tu parte Personal ¿Si? Entonces Aquí pues Aquí vamos Rellenando De poco a poco Este Un consejo Cada vez Que se haga Por ejemplo Pechos de mujer Hay un Dependiendo Del tamaño De De los pechos Este A veces Ahí suele pasar Que Los pechos No suelen ser Como que Son Así De gigantes Y se desbordan A veces Solamente Suele ser Una Insinuación Y ya Y ya se ve bien Por acá Por acá Y ya se ve bien Solamente Hay que ser Sutil Es Es Ligero Ya está Ah De aquí Completándole Las piernas Y algo así Finalmente Las piernas Sentirán No ser Así Inyerto Listo Ya tengo el cuerpo Ahora La cabeza ¿Cómo sería La cabeza? Veamos Aquí yo veo Que hay un intento De hacerle Los ojos De las manos ¡Ay diablo! ¡Wow! Está genial Por lo tanto Aquí Podría Adoptar Un poco Ese diseño Mi cruz Va a ser acá Mi cruz Principal Hay veces Hay veces Que Los personajes Se ven Bastante bien Cuando Pues la mayoría Del rostro Se utiliza En esta área Y a veces Se deja Toda esta área De cabeza Ah Se ve Se ve Un cabello Entonces Como es Como es simetría En esta ocasión Consideremos Que también Hay un ojo De distancia Aquí Como para poder Separar Los ojos ¿No? Para que no se vean Tan juntos De la ceja Y ya está Ahora voy a utilizar Un poco El diseño Que se está Manejando A ver El primerito Acabando El rostro Ya haría Las orejas Que estaría Más o menos A la altura De las cejas Y la puta De la nariz Ya Sería algo Más o menos Como eso A la nariz Bueno Como que Ya te despertaste Mota La nariz Es bueno Como que Darle Este No acabarle ¿No? No hacerle Completamente Hay veces Que si se puede En este caso Voy a recomendar Este tipo De nariz Hay muchas formas De hacer nariz Hay narices Que son así Hay narices Que son Por ejemplo Algo así Hay narices Que son Más Menos Descomplicadas Más Descomplicadas Que son así Hay otros Que son Así Y Cualquiera De estas Podría quedar Así que Ahorita Elegí Una Mi consejo Para los ojos Es que Le hagan así Con el borde Groso En la parte Superior Ya quedaría Bien Ya Ahora Tenemos ya La cabeza Tenemos Aquí La clavícula Ya Tenemos Aquí La parte De los pechos ¿Quién está No más? ¿Quién está Ahorita? ¿Quién no más? Todos Creo Profe Ah Qué bueno Entonces Si quieren Preguntar Algo Bueno Sí Profe La parte De los ojos No le salieron Muy grandes Claro Es porque Es el cuerpo Estilizado Cuando Hace personajes Estilizados Entonces Puedes exagerar Un poco Ciertas partes En este caso Los ojos Aunque no va a ser Tan extricto Como el profesor Que me dice O sea el de figura Siempre me decía Tienes los ojos De una caricatura Así Claro Es que verás Ahí sí tenía razón Porque es una materia De figura Humana ¿No? Entonces Ahí es como que Sí hay Sí toca respetar Las reglas De cómo son Las proporciones Pero bueno Esta materia Es diseño De personajes Así que Esta materia Sí puede romper Las reglas Porque Tienes que conocerlas Para después Romperlas Así que Una vez que ya Conoces Cómo funciona El canon De la figura Humana Aquí es donde Finalmente Puedes Aplicar Ciertos conocimientos De estilización De los personajes Por ejemplo Por ejemplo ¿Has visto Avatar De las Avengers Sí Sí Hay de cachar Que son como que Tienen las cabecitas Más grandes Y el cuerpo Un poquito más pequeño Entonces Ahí se ve bastante Bien Entonces la idea Es que Aquí podemos generar Personajes Que se vean Súper cool Súper chévere Y pues Aquí Pues aquí Sería Una de mis Cerencias Que pues Siempre Hacer como que El personaje Tenga los ojos Grandes Ojos grandes Para que tenga Pues Mayor real Se vea Bastante bien Y Pues Voy a hacer Una tercera Capa En donde Le voy a Incluso Le voy a Cambiar de color Para que Vayamos viendo De qué manera Pues le voy a Poner El traje ¿No? El traje Justamente de acá ¿No? Lo voy a adaptar Acá Vamos a ver Vemos Que hay una especie De triángulo Lo que hay que hacer Es tratar De respetar La morfología Listo Y tratar De también Pensar En la lógica De cómo Fue construido El traje Ahí yo puedo Recomendar Que tal vez Para ver Tipos de trajes Somos de League of Legends Y ¿Quién juega Se juega? ¿Quién juega? Yo no juego Pero tengo amigos Que lo hacen Y he visto Las animaciones Que hay De Riot Son increíbles Entonces Siempre Es bueno Tratar de ver Un montón De referencias Entonces Por ejemplo Aquí hay un conflicto Porque no se ve De qué manera Está conectada La capa Y Eso habría que Corregirlo acá Entonces De qué manera Pues Hay que darle Una lógica Entonces Acá Si la capucha Viene Lo que habría que hacer Es Con que Ah bueno La capucha Se está conectando Con la hombrera Por lo tanto Y viendo Que es como Una especie De capa Puedes verle Que se extiende Así Ya Entonces Por eso Ahí va Mi consejo El consejo Es que Primero Hagan el personaje O sea Como que Primero El desnudo Y después Es como que Ya después Le van vistiendo Porque Ya tienes La mayoría De partes Resueltas Tienes Los trajes Y todo Entonces Pues aquí Ah ya Ok Tiene esto Como que Parte del pecho Ok Ya 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 Incluso Lo que puedo aprovechar Es que Le voy a exagerar Un poco El El tamaño De la cintura Aquí A qué me refiero Es que Esta vez Le voy a hacer Como que Más delgado Y aquí Le voy a exagerar Un poco Ahí Ahí se ve Bien Sí Entonces Que es como un Colset ¿No es cierto? Como que veo Hola No sé si el Kevin Estará activo Ahorita Uy Ya sé que más Debería estar Viendo Super Bueno No importa Todo Se verá Para la clase Sí Sí Estoy viendo Solo que No se le escucha Bien Se escucha Como entrecortado ¿En serio? Sí Voy a intentar Conectarme Con mi otro micrófono A ver si Ahorita que habla El Alex Le escucha Debo hacer tu internet Porque yo si lo escucho Bien El profe También lo escucho Medio bien Igual profe Yo lo escucho Fuerte y claro Bien Sí Sí Se escucha Correcto Y ahí Mucho mejor Mucho mejor Ya Correcto Entonces Vamos de ahí Ok Este Vamos a ponerle Unos guantes Ya está Poner los guantecitos Para lograr Hacer por capas Hay dos formas La una Sería que Hagan en Photoshop Con una tableta gráfica Con una tableta óptica La una Y la segunda Pues sería Con Una mesa de luz O si tienen Un vidrio en la casa Y le pueden poner Un poco de bajo También Ahí también Tendría esa funcionalidad De verse Como papel cebolla Las capas Que están Debajo Entonces Continuando Vamos a ver Ok Aquí ya dice la capa Ya me adelanté Voy a ver Voy a utilizar Estos rasgos Que están aquí Ya creados Va a demorar Menos De lo que yo creí Este tipo Corceder Al sí Y luego Al sí Unas líneas Aquí era como Aquí la idea Es que sea Como Morpología ¿No? Como que Existiese Un volumen Por eso De esa manera Se ve así ¿Sí ven? Ahí se va Teniendo ese efecto De volumen Ya Ahora se ve Un poco simple Esta parte Le podría poner Algún Algún borde Aquí Pues también Podría Que puede ser Que podría Agregarle algo más Nada Le voy a dejar Ahí hasta el mismo Ah ya Ahora sí Voy a utilizar Tu símbolo No sé Qué significa Pero Ahí está Es como Caperosita roja La De la Tribu De los Lobos Perdidos Parece un Lobo Este Este Insignia Ya Ya está Poniendo No sé Ponerle botas ¿Qué puede ser? ¿Qué podría ser? ¿Qué puede ser? Es que aquí ya no tiene Entonces Posiblemente Sea Ya sé ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ya, ahora lo que voy a tratar de hacer es que se vea un poco más llamativo el traje. Entonces, aquí le podría poner algunos pequeños detallitos. Son como puntos visuales, puntos de atención. Esos puntos de atención me van a servir como para que la vista del espectador pueda recorrer. Ya, quizás algo aquí. Y ya puedo ocultarle este esqueleto que había formado en un principio y pues ahí estaría. Ahora, lo único que me quedaría por corregir pues sería la capa de atrás. Como no hemos visto nada de telas ni nada de eso, entonces aquí pues lo único que podría hacer es como que aconsejar cómo es que hago telas. Lo que sé hacer es utilizar un principio, ¿no? Entonces el principio de la cortina. Como que paso por aquí, le doy la vuelta, paso por acá y ya está. Entonces ese principio lo utilizo para hacer capas. Capas sencillas como esta. Ahora acá, la vuelta. Bueno, debería ser una línea guía. Tener una línea guía. De repente. Y ya está. Pero se ve raro. No, se ve raro. Aquí la perspectiva está diferente. Yo creo que es así. Luego darle la vuelta a la S ahí. Aquí darle la vuelta a la S ahí. Y ya está. Bien, eso. Ahí sí. En concordancia con la perspectiva ya se ve mejor. Ya está coherente. Aquí ya podría borrar. Podría borrar la catamán. Aquí ya podría borrar. Y pues en la parte del rostro quizás podría hacerle algún peinado. No sé. O lo que podría hacer es acentuar justamente este. Porque se ve un poco. O sea, se le ve sin pelo a la. A esa caperucita roja. Mandarle mucho más hacia adentro. Mucho más hacia abajo. Profe, ¿no había que hacerle en tres cuartos? Sí. En tres cuartos era mi consejo. Solo que en esta ocasión era necesaria mostrarles cómo se hace la figura humana del frente. Para saber cómo se proporciona. Porque ese era el problema en este gráfico. Si quisiera hacerle en tres cuartos, pues, lo que tengo aquí ahorita, me serviría ahora también para hacer el modelo tres cuartos. Ayer estaba, me acuerdo, trabajando en un, así, practicando un poco con un nuevo personaje. Entonces, había hecho primero este. Y este personaje, pues, me sirvió como personaje modelo. Ya, entonces, de este modelo, nació este. Y nació este. Entonces, ahorita, me acabo de crear un personaje modelo, pero de frente. O sea, sí, sí, no es una, no es algo como obligatorio que tengas que hacerle siempre en tres cuartos. Más bien es como una recomendación. Pero, bueno, si es que se quiere hacer un personaje también a partir de la parte del frente, pues, tampoco estaría mal. Pero, bueno, es, es bueno, es bueno también el frente porque también me da la, la proporción y todo. O sea, la simetría. Pero la parte del tres cuartos, en cambio, es como que me permite tenerlo un poco más volumétrico. No sé, se entiende mucho más la volumetría. Así que, o sea, yo podría, a partir de este modelo, sacar el otro tres cuartos. El, el nuevo tres cuartos, prácticamente. Creo que ya faltaría eso en el cabello. Digamos que el cabello es así. Como que tiene un corte, ojo. Le voy a aclarar un poco la línea. Pues le oculto las líneas guías y quedaría así. Como una primera. Ya tendría conceptualizado. Aquí ya es donde podrías ir borrando, finalmente, las líneas guías. Y podría ponerle quizás uno que otro accesorio por ahí. Así para llamar la atención. No sé, ¿qué les parece? No escuché. Quedó chévere, profe. Pepito. Genial. Esa es. Verán, voy a borrarle las líneas. Las, las que no son de la ropa. Para que vean cómo quedó, más o menos. Ahí va. Profe. Ahí queda. Profe. Sí. Y es recomendado hacer, por ejemplo, esa malla que le hizo en la parte del busto como para dar volumen. Sí, o sea, sí. No hay que exagerarle mucho. Mira, si te das cuenta, se nota que tiene, tiene pecho, ¿ya? Pero no se ve como muy, muy escandaloso. Y eso me sirvió gracias a que antes había la línea. La línea era así, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Apenas, apenas, exagerarle un poco, fue suficiente. Y con eso, porque como el pecho está de frente, lo que me sirvió ahorita para sacar la volumetría, pues, fue justamente esta idea de malla. Y esta malla, pues, la que hace que se vea mucho más volumétrico, ¿no? Pero es suficiente que solamente estacque un poco más, claro. Si es que quisieras, pues, re-exagerarle, o sea, sería algo como esto. Sería algo así. Pero ahí incluso, ahí me tocaría hacerle como que operar. O sea, sí, o sea, sí hay cómo hacer eso. O sea, no digo que no. Solo que se ve vulgar. No, sí, claro, pero lo que me refería era para darle el volumen, para que resuelte la malla nomás. No quería agrandarte. Ah, ya, claro, claro, claro. Claro, por ejemplo, mira, aquí como la malla de acólito. Uy, bien. Y mira, aquí ya tengo el traje por separado incluso. De alto sitio, de hecho. Gracias. Y aquí tengo el modelo sin la ropa y con la ropa. Con, sin, con, sin, con. Entonces, vuelvo a recalcar lo primerito de antes. Investigación, ¿ya? Ver cómo otras personas hacen sus trabajos. Y la proporción. Entonces, eso es lo que te va a ayudar mucho para que la próxima vez el personaje que hagas no sea exclusivamente solo de la mente, sino que debes llenarle con mucha información. Y esa información, pues, viendo películas, series y analizando, ¿no? Para decir, oh, ve cómo hicieron, de, oh, ve cómo se ve, oh, qué bien. Callados. Entonces, este ejemplo, pues, lo, lo hice justamente para, para el resto de personajes que también, pues, les va a tocar corregir. Por ejemplo, este es del otro curso. En cambio, les voy a conversar un poco sobre este, sobre este personaje. Ya, ya, aquí estaba todo bien. Lo único que le hice fue optimizarle. Y a qué me refiero con optimizarle, pues, que hay partes que son demasiado como complejas. Pues, si se dan cuenta, aquí es como que le hace muchas puntas de cabello. Así, 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 así. Y yo, pues, yo lo que le aconsejé fue que le simplifique las puntas. Y por eso están una, dos, tres, cuatro. O sea, la idea es como que con, si es que es un personaje peludo, es contar el número de pelos para que sea contabilizado. También, por ejemplo, en la barrio, aquí tenía, uno, dos, tres, ¿no? Entonces, aquí lo que le hice fue hacerle una sola. Uno, dos. Y así mismo, con ese mismo ejemplo, pues, aquí también, pues, aquí también apliqué en otras áreas. Por ejemplo, aquí, ¿ve? Si te das cuenta, más, espera un ratito. Caligrafía. Si te das cuenta, aquí también hay un montón de puntas. Un montón. Imagínate que tuvieras que hacer ese personaje para un cómic. Entonces, tendrías que siempre hacer el mismo número de puntas o algo similar. Entonces, lo preferible es mejor simplificarle, ¿no? Entonces, le hice una, dos, tres. Entonces, ahí puse algunos consejos. Por ejemplo, simplificar líneas. Aquí. Las tangentes. Les voy a mostrar de una vez qué son las tangentes. Una tangente es cuando un elemento se logra alinear con otro elemento. Y de tal forma que no se concibe qué es lo que está al frente y el otro que está por atrás o adelante. Por ejemplo, mira esta punta de acá. Si yo hubiese hecho la tangente, si hubiese hecho el error de cometer la tangente acá, se hubiera visto así. Mira, lo voy a borrar. Lo voy a hacerle sobre el original. Ahí me van a cachar mejor. Esto, esto y esto. Mira, esta es una tangente. Si ves que la punta de acá se está uniendo con el cuello. Con el cuello, perdón. Entonces, no se entiende muy bien qué está adelante y qué está atrás. Esa es una tangente. Entonces, si la ves de lejos, se verá así. Entonces, lo que hay que hacer es evitar justamente las tangentes. Tengo esta parte de los pelos de los cachetes de logos. Entonces, lo que hay que hacer es para que se entienda que está adelante, es simplemente mover la línea más adelante. Y ahí quedaría de esta forma. Entonces, ya se elimina el efecto tangente. Eso es. Tres. Tratar de pensar en tridimensionalidad. Entonces, mira que esta parte de acá del chaleco, pues, estoy uniendo al otro lado. Entonces, ahí sí. La línea de acá, pues, llega a ser coherente. ¿Bien? ¿Qué más? Las líneas fluidas. Aquí me acuerdo que el logo se le había hecho así. Que, claro, tenía el brazo así. Y de repente la mano como que también es rígida, ¿no? ¿Ya? Pero aquí lo mejor, a ver si me puedo extender unos 5 minutitos, 10 minutitos más. Para acabar de explicar. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de manejar las líneas tangentes, ¿no? A ver. No. Ay, ¿qué estoy diciendo? La línea de acción. Esto. Eso también funciona con las extremidades. Entonces, por eso, le hice de esa manera. Aquí, así, la mano. ¿Ya? ¿Se ven? Porque está obedeciendo a la fluidez del movimiento. ¿Sí? Otra cosa, también para ir repasando, son los patrones impares. Tienen que ser impares. Porque si es que es par, pues, te quedaría algo como esto y es como que, pues, es mucho mejor verlo en, a ver, suponiendo que tienes un bosque. A ver, pues, vamos a ver así. O, bueno, un paisaje. Entonces, suponiendo que pongo aquí uno y dos árboles. Ya. Es más interesante cuando se pone un tercer elemento. Y no dos. Puede ser tres, cinco, siete. Lo importante es que sea impar. Impar. Porque se va a ver mucho más interesante si la imagen cuenta con un, 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 un número que sea como de tres o de cinco. Eh, eh, automáticamente se ve el día. Y no es lo mismo que cuando está así. Es como que, como que tres descompañan. Ya, ahí está. Y, por último, la superposición. Ah, no hay que temer dibujar al otro lado. Ah, ¿a qué me refiero? Justamente esto. Si tú tienes que hacer líneas que tengan que atravesarse hacia el otro lado. Suponiendo que este es el pantalón. Ya. Chévere. Entonces, aquí no trates de cortar. Justo aquí. Así como que, ah, ya se acabó. Y justamente esta línea se me está atravesando. Así que tengo que ver cómo va a ser el otro lado. Y tienes que ir adivinando, ¿no? Entonces. Ya, eso no hay que hacer. Trata de como que, seguir la continuidad de la línea, ¿no? Aprovechando que estemos utilizando lápices. ¿Para qué sirve esto? Esto es como si pudiésemos tener pista de rayos de X y pudiéramos ver cómo funcionan los objetos al otro lado. ¿Ven? Entonces, ahí sí tiene un sentido y una direccionalidad. Así que, volviendo nuevamente, vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, acá. Aquí me acuerdo que le había hecho. Ah, cierto. Por ejemplo, aquí tenía unas dificultades para hacer el tres cuartos. Aquí, entonces, lo que había sugerido es que utilicen las cruces. Exacto. Estas cruces sirven de mucha ayuda para poder ubicar bien los elementos. Como pueden ver ahí. Y, finalmente, pues aquí las arrugas. Aquí hay un montón de arrugas. Pero aquí hay un problema. El problema es que, como pueden ver, es que aquí no se entiende cómo está funcionando. O sea, puede tener pocas arrugas o muchas arrugas. Pero es como les digo, o como les dije antes. Es un efecto cortina. Entonces, el efecto cortina consiste en que hay una parte en donde llega a pasar esto. Voy volviendo al ejemplo de acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Ajá. Este es el efecto cortina. Es justamente crear esto. ¿Puedes repetir, profes, ese efecto? Porque estaba tratando de hacerlo y no me sale. Ah, ya. Sería así. Es como que haces una línea sinuosa. Es una línea sinuosa. Lo único que hay que hacer es como que continuarle. Claro, hay que pensar en el origen, ¿no? Ya. Profe, ¿y para el relleno de...? ¿De la línea del efecto cortina o cuál? Sí, sí. Para el relleno en la parte de abajo. Ah, ya. Sería algo así. Eso creo que se hace con sombra, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Ahí sería con sombra. Entonces, ahí, miren. Tendría esto a continuación. Es como si pudiéramos de rayos X. Es como si pudiéramos ver al otro lado. Él hizo una captura de pantalla, profe. Ah, igual esto va a estar en video. Así que... Es un popular. También le puedes capturar en pantalla para analizarle. No se vea. No estuviera mal. Entonces, mira. Es como ver al otro lado. Y, pues, ahí tienes un efecto que te podría servir para una falda. Por ejemplo, en mi caperucita roja, pues, aquí me sirvió mucho ese efecto, pues, para poder hacerle justamente esta parte. Ahí estoy acá. Y se ve bien. Esto ya tengo que pintarlo. Bien bonito después. Entonces... ¿Qué tal? Ahí he entendido. ¿Cómo le ven? Volvamos al dañador para recapitular un poco la clase. Ya vieron cómo se creó este también, este dañador, a partir de figuras geométricas, como aquí lo había mencionado. Bueno, la utilización de elipsis. Perdón, no son las elipsis. Elípticas. Elípticas. Que prácticamente los objetos del mundo real, la mayoría, pues, nunca las vamos a poder ver redondo completamente. Nunca. A pesar de que sí lo son. Porque si te pongo un ejemplo. Si tú te vas a un restaurante donde las mesas son redondas, entonces nunca las vas a ver redondas en su totalidad. Porque esto es por la perspectiva. Y la perspectiva te va a hacer ver las mesas de esta forma. Igual, si ves un reloj redondo, nunca le vas a ver redondo, a menos que te pares y flotes un poco. Si es que el reloj está a la altura. Y ahí vas a poderle ver completamente redondo. Pero siempre lo vamos a ver de ladito. Si ves, por ejemplo, yo estoy ahorita viendo el cesto de basura. El cesto de basura tiene esta forma. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál? Elípticas. Entonces, la mayoría de cosas que vemos en el mundo real siempre van a pasar este efecto. Entonces, una vez que se domine las elípticas, y ahí sí ya se podrá hacer mucho más fácil la geometría. Y, pues, bueno, entonces ya saben cuál es el trabajo. El trabajo sería prácticamente hacer un rediseño utilizando lo que se ha visto en esta clase. Que tengan en cuenta que ya está en vídeo. Y, pues, las personas que yo más aconsejaría que trabajen más, en más horas de tiempo y de trabajo para la siguiente clase. Pues, vayamos viendo. Por ejemplo, bien. Por ejemplo, este diseño. Hay que ver un poco más de figo humano. Tratemos de no hacer una posición tan complicada. Trata de ver unas referencias que te vayan a servir mucho para este ataque. Si es una caperucita roja, pues, sí se está alejando un poco de la caperuza. De la pan. Ah, entonces, aquí ya no sería caperucita roja. O sea, yo creo que esa es la indumentaria que sí le caracteriza. De ahí el resto puedes personalizarle como tú deseas. De aquí, este trata de ser otro personaje, como te había dicho, utilizando esos consejos también. Aquí, en cambio, las piernas es lo que a mí me conflictúa. Trata de investigar también cómo mejorar las piernas. También la capa y la capucha. Trata de, por ejemplo, darle la... O sea, como que justificar de dónde viene. De dónde viene. O sea, cómo está conectada la capucha. Por ejemplo, aquí yo le resolví que la capucha estaba conectada con la capa. Entonces, aquí yo ya le estaba resolviendo. Entonces, aquí también debería ser... Debería también pasar lo mismo. Ya, para ir terminando esta clase. Ok. Tiene el tapabocas. Por lo que, no sé. Por la pandemia. Ok. Este diseño... Está... Siento que puede mejorar aún más. Se nota que sí es como que tiene... Es como que tiene... Es como que sí tienes un poco más de nociones de proporción. Lo cual me alegra mucho. Lo que yo podría aconsejar... Es tal vez un poco trabajar en el cabello. También trabajar un poco más en el... En la línea quizás. Hacerle una línea un poquito más... A ver... Vamos a ver... Así rapidito. De chiste en chiste ya se convirtió en una clase de dos barras. Ok. De tres barras. Ok. O sea, sí está... En la mayoría... Sí... Sí me gusta, pero creo que puede mejorar. Por ejemplo, lo que... Lo que sí veo que habría que como que... Mejorarles, por ejemplo, los pies. Ajá. Sí, trate más de como... De perfeccionarle, ¿no? ¿Estás ahí Jason? Oh, ya se fue. Jason. Estoy... Estoy... Ya. Tal vez darle un poquito más de accesorios, ¿no? Por ejemplo, aquí le podríamos poner alguna correa. Trabajar un poco más en esta área del pecho. Me gusta el concepto en general. Es como arquera, ¿no? Aquí podríamos trabajarle en el arco, o sea, conviando algunas referencias. La línea... Tratar tal vez de hacerle ligeramente más gruesa. O sea, la intención, el siguiente deber es hacerle una re-mejora, ¿no? Como que hacerle la versión plus. ¿Sí? Hacerle una línea mucho más... Más estilizada, ¿no? Como por ejemplo... Me gusta la dinámica que tiene. Está súper bien. Podríamos utilizar valoraciones. ¿No? Las valoraciones son estas. Es... A ver, no es el pincel adecuado. ¿Dónde estás? Exacto. Esto podríamos tal vez tratar de hacerle. Como que empieza delgado, se hace grueso y termina delgado. Entonces... Para ver cómo anda. Aquí... Aquí es redondo. Solamente aquí es redondo. Aquí. Esto está bien. ¿Ah? Y en la mano también habría que corregirla acá también. Creo que es así. Si no me equivoco. El cuello está bien, profe. ¿Ah? El cuello. El cuello... Tendría que ser algo así. A ver. A ver si yo le viera... Ay. Transparente sería algo así. Sí. Sí. Me parece que está bien. El cabello tal vez podrías buscarte alguna referencia. Como para ver cómo le podrían resolver otros... Cómo lo resolvería otros autores, ¿no? Y tratar de como que... Adoptarlo, ¿no? A mí me gusta. Y siento que puede mejorar mucho más este personaje. El sombreado todavía no te ayuda mucho. Eso sí, podríamos dejarle de lado por ahora. Hay una lógica. Hay una lógica para entender la direccionalidad de la luz. Esteban Rodríguez, este... También trabajar un poquito más, algunas horas más, en investigación. Y vamos a ver cómo nos queda tu siguiente rediseño. A ver, no se olviden que... Esta nota está dividida en dos partes. La una, que sería el boceto. Y la otra, que ya sería el rediseño. Así que no se olviden. Este también, Juan Cabrera. Igual, dedicarle un poquito más de tiempo a tu rediseño. Ya viste algunas técnicas y quiero ver cómo te queda la siguiente vez, ¿no? Dominic Acosta. Lo mismo. Lo mismo diría yo. Este... También ver... A ver cómo te va en la siguiente... En la siguiente... A partir del diseño que tienes, a ver cómo te... Por ejemplo, lo que... Aquí yo veo que no está funcionando. Por ejemplo, es que la... La capucha que tiene atrás es como si no estuviese conectado a ninguna parte. Sino que está como que... Pegado a la espalda. Dominic, ¿estás ahí? Sí, profe. Perdón, no podía perder el micrófono. Ah, ya. Entonces, ahí Dominic. Vamos a ver. Ya. Cambio en tu diseño. Aquí también noto algo muy extraño. Por ejemplo, aquí. Aquí. Aquí debería haber una superposición, justamente, del suéter. Ya. Los ojos podríamos hacerles más estilizados. Y tratemos de hacerle una ceja ahí. Ok. Ok. Aquí para la nariz, mi consejo es que a partir de la otra ceja, pues le continúes. Y quedaría algo así. Ok, profe. El ojo, en cambio, tendría que más o menos verse algo así. Y la mano, la mano, si tienes que consultar cómo hacerle, cómo hacerle bien. Estás haciendo ese, como que dice shh. Sí, la mano no podría salir. Dice silencio. Aquí lo que te podría aconsejar es que te tomes una foto. Haciendo justamente ese gesto. Ok. Ajá. Y ahí para que puedas ver muy bien qué es lo que sucede. A veces las manos son muy difíciles de imaginar. Entonces, ahorita ya me está costando imaginar porque son especiales. Siempre las manos es como otro personaje. Así que ahí mi consejo sería tomar una foto. Acá, aquí tal vez la oreja se ve más redonda. Y este no le está ayudando mucho. Este le está... Posiblemente funcione algo como esto. No sé. Ok. Una especie de rubor porque si no va a parecer viejita. El cuello, aquí se está ensanchando arriba. A menos que esa sea tu intención. El cabello. Aquí tal vez las curvas, tal vez como que mejorarlas. Así. Por ejemplo, acá lo que podría hacer es esto. ¿Ya desayunaron? No, profe. No, profe. En eso estoy. No, profe. También quiero desayunar. Así que, pues vamos terminando poco a poco. Quedaría muy chévere estilizarle algo así. Ok. Es que le hice más como... No sé, como un sketch pensado. Pensaba. Como que le... Le paso con un... O sea, le puedo hacer otra con... Delineándole. Ah. Bueno. Bueno, el delineado no es necesario. Es necesario. Pero si puedes hacer un buen delineado, pues así te ves que no había ningún inconveniente. De una. Lo que sí es como que trabajarle mucho es esto. Era lo que yo estaba explicando antes. Es primero trabajarle el boceto. Por ejemplo, aquí el delineado es como que todavía lo hice como que... Es como que esté combinado entre muchas líneas. Porque, pues, el delineado ya es como la parte final, 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 final del trabajo. Ah. Aquí lo que más importaría es que resuelvas... La capucha. Sí, no sabía cómo hacerle. Sí, en este caso sería la capucha. Entonces, ¿cómo? ¿De qué manera se sostiene, no? Yo sugiero, por ejemplo, a que se sostenga de esta forma. Ya. Y, pues, aquí, este... Ahí voy a utilizar mi banco de memoria mental. Entonces, te voy a compartir mi banco de memoria mental, que sería igual. Ya. Aquí, en realidad, aquí está el hueco. El hueco de la capucha está aquí. Solo que sí. Ahí se ve normal. Ahí se ve como que ya tiene sentido como de qué manera se está envolviendo hacia adelante y hacia atrás. Claro. Aquí voy a ponerle estas bolas. Este personaje ya quedó como para explicar, ¿no? Entonces, de ahí, vamos a ver cómo quedaría... Ya, las piernas. Aquí las piernas me preocupan mucho. Porque aquí no se siente cuál es la pierna que está adelante y cuál es la que está atrás. O sea, obviamente se sabe, por lógica, que esta es la de adelante. Pero, para hacer que se note mucho más, hay que hacer esto. Ya. Y este zapato, pues, si es el que está adelante, pues, este hay que bajarle mucho más, mucho más abajo. Hay un consejo que me dio un amigo. Que para poder hacer esos escorzos cuando no se hacen los pies sobre una superficie plana. Entonces, aquí es mejor utilizar inclinadas. Mira, por ejemplo, si es que utilices la inclinación. Bueno, pues, ahí es mucho más fácil ubicar los zapatos. Ah. Y se veía algo así. Entonces... Y ahí se veía así. Luego vendría esto. Y no está mal lo de la mano en el bolsillo. No pasa nada. Y finalmente... Y finalmente... Bueno, ropa sí siempre es complicada al principio. Pero después, como que ya sabiendo cómo funciona, ya es cuestión de ir practicando. Entonces... Y ya se está posee el dedo... A ver... A ver... A ver... A ver... Ya. Ya va... Ahorita sí me hiciste picar. Sí, me... Como... Tengo problemas. Primero le pasé con el otro brazo. Y luego decidí hacerle con el otro. Entonces fue todo... Ajá. Ajá. A ver... Ok. Ahí ya me picaste. Y ya... Ahí sí. Ya está. Creo que sería algo más o menos de ahí. Más o menos. Más o menos. Espérate. Suponiendo que le agrego... Creo que el pulgar estaría atrás. Porque está como pegado a la cara. Eh... No. Porque... Si haces el gesto... Te vas a dar cuenta que no. Ah... Sí, sí. Le cojo y le pongo todo el dedo así. Ajá. Ok. Ajá. Es que hay que tratar de como que de pensar... Eh... Ahí está. Por ahí va. Profe, ¿qué le iba a decir? Nos puede ya dar un... O sea, ¿qué necesitamos cada uno? Porque ya tenemos clases a las 10 y 15. Ah, ya qué bueno. Ya de bueno. Tenemos todavía un poquito más de tiempo, ¿no? Sí, sí. Eh... Como que decir... Espera. Si es que no alcanzo a decir a todos, ¿no? Como que decir a todos... No va a ser... Posible. O vamos a ver qué puedo hacer. Pero vaya cogiendo que los ejemplos que utilicé de los trabajos de sus propios compañeros, ¿de qué manera podrían ustedes implementarlo en su diseño? Ahora. Listo. Ahí quedamos Dominic. Entonces, vas a hacer otro diseño, ¿no es cierto? ¿Entonces le mejoro a esta o ya le dejo así y hago otro personaje? Vamos a otro. Porque esta ya... Prácticamente ya está... Ya. Sí, porque tenía la idea de que ya era alienígena. Entonces, la abuelita iba a ser como una fan de los extraterrestres y así. Dale. Ah, perdón, profe. Me equivoqué. Me equivoqué. Si tenemos una hora más. Ah, ya. Pero, espera. No, no puedo quedarme tanto tiempo. Este... Vamos a ver. Vamos a ver un repaso rápido. Muy bien. Este malosada. Que tenga piernas. Me gusta el rostro. Me gusta cómo está resolviendo también la parte de la capucha. Eso sí. Trata de conseguir un mejor material, ¿sí? ¿Estás ahí? Esteban, lo sabe. Esteban. Esteban. ¿No? Sí, profe. Es en el chat, profe. Entonces, vamos con el siguiente. Jaime Bonilla. Jaime Bonilla. Ay, no. No, no, no. A ver, ¿cómo es que...? Jaime Bonilla. No, no, no. No, 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 no. Ya. Jaime Bonilla. Siempre... Ah, por favor. Ahí sí, chicos. Siempre manden sus trabajos enderezados. Ya. Porque si ven cómo se ve en la previsualización. Incluso no tengo una opción que me permita rotar. Entonces, ya. Ya, vamos a ver. Necesito también que hagas también la segunda versión, la 2.0, para ver cómo te sale ya. Listo. En este caso, pues, sí me gustaría que le hagas la versión 3 cuartos para ver cómo te queda, ¿ya? Ya, listo. Segunda. Listo, profe, gracias. Este es de Josué Polo. ¿Ya? Es como un Assassin's Creed. Ok. Y la capocha es como bufando, según lo que yo entiendo. Ya, verán. Aquí, en cambio, las proporciones, lo que estoy cachando es que hay algunas partes... Espera, no necesitaría que sea con color, por ahora. Me gusta cómo le estás combinando y todo, pero... Pero sí hay que corregir algunas partes. Por ejemplo, o sea, las proporciones también. Es algo que ahorita yo creería que hay que trabajar en cambio en cómo resolver, por ejemplo, la parte del hombro. Porque ahí siento como que el brazo se corta. Justo en esta área. Justo si hubiese como... No, 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 no. Ahí yo consejería que veas lo que se ha hecho en toda esta clase. Entonces, ahí voy a dejar subido el video. Pienso que... Hay partes que están planas. Por ejemplo, acá la del antebrazo. Ahí es justamente lo que digo. Cuando son personajes como que volumétricos, no hay que hacerle rectos. No hay que darle esa curva, ese arco. Aquí la cabeza, aquí le faltaría la cruz para poder distribuir mejor los ojos. En la que respecta... Aquí la superposición de la pierna. Aquí también hay algo que yo veo que averiguar un poco. Parece un poco de Shingeki no Kyojin. Las correas que le envuelven ahí. Y vamos a ver... Vamos a ver la versión 2.0 entonces. O sea, me salió en dibujo, pero cuando le pinté, se fue. Carajo. Ah, ya. Verán. Eso sí, quiero que recuerden chicos que el color es un atributo. Así que el color es algo muy aparte de las líneas. Así que en este caso necesitaría que le ajustes mucho en lo que es la línea, ¿no? O sea, en las proporciones. Por ejemplo, a ver. Vamos a hacerlo más rapidito. Ya, aquí. Vamos de ahí. Voy a rayar puntualmente lo que hay que corregir, ¿no? Por ejemplo, faltaría la cruz. Pensar en 3D, ¿no? Acá es como que se quiebra. Ya, aquí está recto cuando tiene que ser redondeado. Acá es la superposición. Aquí el tobillo está muy arriba. Está arriba y aquí está abajo. ¿Cómo está? Acá también. Aquí habría que corregir. Tal vez ver un... Investigar. Y la bufanda, ¿no? Aquí hay estas arruguitas. Aquí habría que como que ver alguna referencia. La bufanda, la bufanda, aplicarte el efecto, el efecto, el efecto cortina, ¿no? Para darle más dinamia. Entonces, espero tus mejoras la siguiente clase, ¿no? No, profe, gracias. Ya, vamos a ver, redondeado, redondeado aquí, redondeado acá, y ahí está. Acá también, si es que haces estas partes, claro, podríamos sacarlas un poquito más adelante. Ya, ya está. Ya, ahí está. Ahora sí. ¿Cuántos faltan? Vamos a ver. Este ya está explicado. De este, volver a hacer. Porque, o sea, está como muy realista, los botones están muy cercanos. Le faltan piernas. Entonces, tratemos de hacerle estilizado, señor azul. Está bien, profe. Ah, señorita azul azul. Lo siento. Entonces, señorita, tratemos de hacerle de nuevo, pero esta vez, modo estilizado. Está bien. Chévere. Chévere eso. Qué bueno. Entonces, trata de ver algunas referencias. Hay buses, puede ser muy cartoon, o puede ser semi-realista, o que tenga un toque, un aire de personalidad, de, como que, no tan realista. Es el término que quería yo decirte. No tan realista. ¿Como más cartoon? Ajá, como más cartoon. Está bien dicho. Ok. Chévere. Ahora. Lobo Kevin Martínez. Ya. Lobo Kevin Martínez. Aquí, en cambio, mi consejo es este. Si quieres, puedes ver en mi canal, el... Cómo fue... El... Cómo se hizo la explicación de este... De la estilización de este lobo. En el otro paralelo, ¿no? Entonces, aquí lo que yo aconsejo es que no te compliques mucho con tantos pelos. Lo que yo aconsejo. Y segundo, en cambio, es la musculatura, trata de ver alguna referencia. Porque este también, yo podría decir lo mismo, necesita también un poco más tiempo de investigación. Porque está muy a la mente. Y cuando pasa eso, sucede que la mente también nos puede engañar y a veces no hay que ser tan... Este... O sea, no hay que ser... O sea, hay que ser humildes. O sea, por más que... Por más bueno que sea, hay que tratar de siempre buscar alguna referencia a algún... A algún referente, algún autor que ya lo haya resuelto, ¿no? Como para saber cómo más o menos se le podría estilizar. Porque, por ejemplo, la parte del cuello sí me conflictó un montón. Un montón, un montón, un montón. Porque se ve como que... Yo creo que debería verse como que un poco más grueso el cuello. Creo que le debería quedar mejor porque tiene una cabeza muy grande. También la parte del pecho se desalinea mucho de la línea de acción. O sea, de la... Hagamos algo rápido. ¿Estás ahí, Kevin? Sí, profe, aquí estoy. A ver. Ya, porque veo unos errores muy, muy puntuales, ¿verdad? Por ejemplo. Ya. Por ejemplo, la línea del... La línea del... Del pantalón, pues, no coincide con esta otra línea de acción. Esa sería una de las primeras cosas que me fijé. Otra es que también está sucediendo esto. Es como si no tuviera piel de lobo. Es como si se le estuviese desbordando. Mira, se ve extraño. Sí, sí, pues. Lo que hay que hacer es utilizar una referencia de línea de acción. O sea, es como si pudiéramos hacer esto. Ya verás. ¿Sabes lo que yo te aconsejo también? Es esto. Trabajar en siluetas. En algo llamado thumbnail. El thumbnail quiere decir dibujo pequeño. Entonces, trabajar en dibujos pequeños, silueteados, para testear de qué manera se podría lograr una pose que se vea bien a lo lejos. Entonces, aquí también lo que aconsejaba antes era, por ejemplo, el cuello. El cuello un poco más grueso, porque tiene una cabeza muy grande, entonces debería compensarse. Utilizar tal vez la musculatura. Aquí utiliza, puedes ver la musculatura de algún luchador, de un peleador de lucha libre, por ejemplo. Ahí podrías tener una buena referencia de cómo le usan la musculatura, porque ahí hay personajes que... que se les vea bastante bien. Entonces... No sé, este me recuerda, por ejemplo, a un peleador que se llama Chris Benoit, que tenía los hombros un poquito medio juntos. O sea, aún más pequeños. Pero eran muy bien definidos, por ejemplo. Entonces, aquí también lo que aconsejaría es que tal vez la cabeza se vea un poco más pequeña. Y no te olvides de hacerlo en 3D. O sea, tratando de pensar como que estás manejando un volumen. Porque si no... Ya, por ejemplo... Ahí está. Y ahí a partir de ese volumen, de esa geometría, ahí le puedo hacer esos rasgos. Mucho más característicos como que le quieras hacer, como que le quieras hacer muy feroz. Entonces... Y ahí se va a ver bien. Entonces ahí te dejo eso de tarea. Los pelos, no te olvides, simplificarlos. Se van a ver muy bien cuando lo hagas. Y también no te jales la anatomía. Porque mira, por ejemplo, aquí la pierna, cómo se va. Entonces tú tienes que imaginarte cómo será el fémur. De qué manera el fémur se... Está interactuando, ¿no? Entonces... Tenemos la rótula. Y tenemos aquí la tibia. Y el perone, pues, es interno para no se vería. A ver, me haces acuerdos de un lobo. Por ejemplo, ¿sabes cuál? Aquí te voy a poner la referencia. Es de un juego que se llama Killer Instinct. O sea, yo sí consulté eso de la proporción de piernas y brazos. Pero no... Intenté hacer lo que pude. Ah, bueno. Hay que... Voy a pasar esta referencia. Sí, bueno. Sí, bueno. Ya. Entonces ahorita te voy a pasar En el chat Creo que te va a ser importante Ya, yo pregreso Listo, ahí está Es un personaje de un juego que se llama Super bueno Listo, y veamos Acabando, acabando, acabando Cuánto nos falta de ver Vamos a ver Igual este leñador ya estaba resuelto Igual acá este personaje Mateo Troya Me gustaría ver como te va a quedar La siguiente versión Hay algunas cosas que también igual tocaría Como que manejar un poco mejor Como por ejemplo la cola Tratar de darle una mejor línea de acción Ok Y Y un poco las proporcionalidades Porque por ejemplo el brazo de la izquierda Resulta que es un poquito Más largo que el de la derecha Aunque no parezca Ahí solamente tienes que hacer Una medición Se puede ver la pantalla ¿Dónde, dónde? Recongelo la pantalla, profe Recongelo Ah Ok, ahí sí Se pueden ver, ¿no? Ya, ahora sí ya sirvió Gracias Entonces De una Mateo Troya Ahí me gustaría que también le corrijas En algunas partes Como por ejemplo la línea de acción De la cola Por ejemplo A mí me gustaría que sea un poquito más orgánico La longitud de las manos Se revisa bien Puedes hacer una medición A ojo con el esfero Y por último También las patas Pues lo que veo que está pasando ahí Es que se están No sé Es como si A la pata Le faltara un taco Ah, sí Para que pueda sentarse en el suelo Entonces Ahí también es necesaria Que te averigues un poquito Alguna referencia Que te pueda ayudar Como para que pueda tener Esa estabilidad Este lobito, ¿no? Entonces Igual las orejas Y etc Igual Aquí Una Este es de Milena Quizás un poco más pulirle la línea Pues Tiene algunos rasgos Realistas Verás Milena ¿Estás ahí Milena? No está Milena Ok Aquí lo que podría aconsejar A Milena Es que los pelos Sean menos La menor cantidad posible Y Tratar de Mejor hacer este Lobo Como que En una posición Estándar Como que está de pie Ya Ahí le van diciendo ¿No? De ahí la cara Está chévere Yo me quedaría Acepto la referencia Que uso Del rostro Y esta es de Sara Cerón ¿Sara Cerón? ¿Estás de ahí? Ya estoy, profe Ya Necesitaría Igual que La hagas de Algunas mejores Esta vez la siguiente Me gustaría que sea El cuerpo entero Ya, profe Y corrijas También las proporciones Y esta vez Pues Me gusta que Me gusta tu Tu actitud De hacer bien las cosas Pues porque Lo demuestras Poniéndole color Y todo Para que sea Muy bonito Pero en el siguiente Me gustaría que La hagas Esta vez sin color Aprovechando Justamente La técnica Que estaba Enseñando Que primero Debemos vigilar Primero nuestras proporciones Por ejemplo Este dibujo que hice Es como si fuese A lápiz Entonces trato De que se vea Primero bien A lápiz Líneas Como boceto Y después ya Podríamos preocuparnos Por la línea final Entonces Ahí te juro Que te va a salir Mucho mejor Completemos También usar Los pies Las piernas Vamos a hacerle Una siguiente versión Ya Esta La siguiente Tiene que superar A la Caperucita guerrera Ya Ya, profe Correcto Super Y Stephanie Vasco Ok Ya Ok Tienes un Un sentido Muy personalizado Lo cual me parece Super bueno Ahora Vamos a tratar De hacerle Este personaje Pero ya De cuerpo entero Y tomando en cuenta También Las recomendaciones Y en A lápiz Estás ahí Estefani Sí, profe Ah, ya Correcto Entonces Vamos a hacerle También Hola ¿Qué fue? Entonces Vamos a hacerle Igual De cuerpo entero Quiero que le pongas La personalidad Que aquí Lo estás haciendo Con tu personaje Y con las nuevas técnicas Que hemos aprendido En esta clase ¿Correcto? Ok Chévere Y creo que eso es todo Hemos revisado Todos los trabajos Y nos alcanzó el tiempo Ya ocupando Un poquito La hora De la siguiente clase Que pues era De la profe De gráfica digital Pero afortunadamente Les dio Unos tutoriales Para ver Photoshop Así que Bueno chicos Yo les agradezco Por haber Estado aquí presente Pues yo también Me divertí Profe Una pregunta Dale, claro De Mateo Serrano ¿Hago Uno nuevo O solo Le arreglo Con los cambios Que me indicó? Prácticamente Ya lo resolví Este Sí Deja ver Cómo está Aquí estaba Claro Ya estaba resuelto Sabes qué Podrías hacerte ahora A la caperucita roja O al O a lo feroz O a algún otro personaje A ver cómo te va Ya profe Qué brazo ¿Alguna pregunta Tal vez de alguien más? ¿Para cuántas Estuvieron? Para la siguiente clase Igualmente Antes Póngale en el drive Antes Como para yo ya Revisar Y pues también ya Finalmente Ponerles la La nota Y pues Irnos A la siguiente clase Con un siguiente tema Que va a ser Un poco más puntual Así que Justamente va a ser Justamente la construcción De los personajes En forma canon ¿No? Ver algunos cánones De diseños de personajes Para ellos Explorando Así que Ajá ¿Alguna otra pregunta Tal vez? ¿Por ahí alguna? Sí, profe Este El dibujo de Kevin Rawlings Tengo que hacer ¿Tengo que hacer otro personaje O le hago el 2.0? A ver Kevin Rawlings ¿Cuál es el tuyo? Sí El 2.0 Porque ya estaba resuelto El O hacerle en Sí Hazle una Versión 2.0 A ver cómo te va Ya, ya Listo Gracias Una Listo ¿Alguien más tal vez? Profe ¿Necesita que esté sombreado así O solo silueta? Como el mío Como este Como el del dañador Me parecería que funciona En primerito Ah, ya listo Profe Es opcional Si le quieren sombre Si le quieren pintar Pero La verdad es que Me interesaría mucho Que se vea más Lógico Proporcional Bien dibujado Como que Utilizando bases Eso sería Lo más importante Después ya nos podríamos Ocupar del resto De los detalles Ahí ya Listo Gracias Una Así que sin más Pues yo les agradezco Por haber estado aquí Nos vemos en la siguiente clase Este se va a subir A YouTube Dentro de unos 20 minutos Así que Clase Que tengan una Excelente mañana Y ya nos vemos Hasta la próxima Hasta luego profe Hasta luego profe Gracias profe Gracias Gracias profe Muchas gracias Ya nos vemos Gracias profe Desayunará Exacto Lo mismo digo Desayunen algo rico Chao Chao profe Chao profe Chao profe Adiós